Hola familia Despacio, el día de hoy me encuentro con un nuevo artista que ya la está rompiendo en la industria. Bienvenido Jan Blake, ¿cómo te encuentras hoy? Activo, estamos activos. Cuéntanos de qué manera ha sido que la música llegó a tu vida. Pues la música llegó a mi vida desde chiquito, yo desde chiquito siempre me gustó la música, gracias a Dios por mis padres, mis padres desde chiquitos me inculcaron la música, lo que es la música salsa, merengue, reggaetón, la música cristiana y el papá es cristiano. Pues siempre me gustó todo tipo de música, pero a mí siempre me había gustado este chiquito Michael Jackson, que es mi ídolo musical, siempre me había gustado siempre él, su talento, cómo se movía en la tarima, todo. Para mí era impresionante, pero el reggaetón llega a mi vida como a los 10 años, cuando ahí, o sea, yo soy de reggaetón, pero ahí fue que me empezó a gustar más, porque ahí fue el movimiento del trap que vino a Nueva, Brian Myers, Bad Bunny, pues ahí fue que aquí en Puerto Rico creció mucho el auge del reggaetón, aquí en el 2016. So, para nosotros los puertorriqueños, pues el 2016 es súper especial, por eso, porque creció mucho la música urbana, y fue algo nuevo, como lo quiero traer ahora mismo, que es el funk, es algo nuevo que quiero traer a la mesa, ellos trajeron el trap. Pues, este, y nada, en cuarentena fue que yo empecé a tirar música, empecé a tirar música, porque como no había nada que hacer, pues yo dije, hecho, quiero tirar música, siento que tengo el talento, siento que tenemos para darle duro a las redes, y zumbé, zumbé música para las redes sociales, y a la gente le gustó, la aceptación fue súper dura, y ahora mismo estamos con Toxica Remix. Exacto, y estás rompiendo esquemas, es decir, así como lo logró Bad Bunny con el nacimiento del trap, y todo, así estás incorporando nuevos géneros, con este ritmo de funk brasileño, explícanos un poco en qué se basa este ritmo. Pues, ese ritmo se basa mucho, porque yo, en verdad, lo que pasó fue que yo cuando, cuando yo era más chiquito, pues yo, a mí me gustaba el soccer, yo jugo soccer, y a mí siempre me ha gustado Brasil, porque mi jugador fue el autor Neymar, y Neymar es brasileño. So, a mí siempre me ha gustado Brasil, la cultura brasileña, y yo sentía que Brasil tenía algo especial, y yo buscando ritmos brasileños en YouTube, pues me encontré con ese ritmo, que fue en Carioca, del productor Ordilla, que Ordilla fue quien hizo la pista de Tóxica, me gustó ese ritmo, siento que era algo bien diferente, siento que hay algo que a la gente le va a gustar, algo sensual, algo nuevo, pues lo quise traer ahora, con el ritmo español, obviamente, pero ojalá algún día hagamos featuring con esa gente, con los brasileños, o sea, que los brasileños en ese mundo haya otra vuelta, es otro mundo, o sea, me gustaría que los brasileños sientan que nosotros estamos haciendo esa música ahora. Exacto, y verás que sí, o sea, harás historia igual, como los latinos lo estamos haciendo ahorita con todo, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia al trabajar con artistas ya establecidos y de renombre? ¿Qué has sentido en el estudio? Es decir, ¿hacia dónde ha ido tu mente, tus pensamientos, al verte ahí mismo? Pues, hermano, cuando pasé lo de Briteo, cuando yo grabé con Briteo, Esquinita, pues yo cuando grabé con Briteo, pues a mí, lo primero que yo pensé fue como que, wow, cómo es la vida, como todo puede cambiar de la noche a la mañana, este, otro día estábamos grabando en el cuarto, ahora estamos grabando en un estudio con Briteo, que el mundo da vuelta y uno puede pensar que está abajo, pero en verdad no está abajo, uno piensa que está tirando música en vano, le digo a los chamacitos nuevos eso, que tiran música que mucha gente de los grandes está viendo, está pendiente, aunque no lo crean, como estuvieron pendientes conmigo, yo pensaba que nadie iba a estar pendiente a mí, y mírame dónde estoy ahora, y vamos a seguir dándole, vamos a seguir dándole música diferente a todo el mundo, pero se me vino a la mente eso, y ha sido una experiencia súper brutal, gracias a Briteo y Javier, que son artistas que están rompiendo ahora mismo, que son, que están establecidos, han sido súper humildes, súper buena gente, ahora mismo tenemos una amistad, somos colegas del género, que en verdad, en verdad, son artistas súper duros adentro de la música y afuera. Qué bendición tan grande, y se te escucha la satisfacción y la alegría, y también el aprendizaje que has ganado de estos grandes, felicidades por el lanzamiento de Toxica Remix, sabemos también que filmaste y dirigiste este video musical, ¿en qué te basaste al producir las escenas y todo lo que llevaba la producción creativa de este sencillo? Pues yo quería, yo quería en el video, yo quería transmitir como que, o sea, lo que yo quería traer al video era que la mujer del video se viera bien tóxica, y gracias a Dios, la actriz que conseguimos, como digo en todas las entrevistas, actúa demasiado tóxica, fue algo que me llamó la atención, gracias a ella el video salió súper duro, siento que si ella no estuviera en el video, el video no fuera lo mismo, nosotros brillamos, pero hay que darle a ella 100 puntos, porque actúa demasiado brutal y parecía que era tóxica, se volvía, actúa súper duro. No, sí, definitivamente lo logró, o sea, se miraba tanto en su rol, o sea, como que fuera así, igualito, cuéntanos, ¿qué es lo que te mantiene inspirado? Pues ahora mismo, a mí me mantiene inspirado obviamente mi familia, lo que es la vida, pero me gusta mucho sentir la vibra de la mujer, de la Chori, como yo digo, las mujeres son bien importantes en el género urbano, porque a ellas es que les cantamos, yo digo que las mujeres son las que, para mí, obviamente todo el mundo hace que la música sea grande, pero las mujeres hacen que la música sea himno. ¡Qué belleza! Siempre, siempre voy a decir eso, que las mujeres son bien importantes, y las mujeres, ahora mismo en el género urbano, se están quedando con todo, hay mucha, mucha, mucha mujer dándole duro en el género urbano, lo que es Anita, lo que es Karol G, lo que es ahora mismo en Puerto Rico, hay una chamarquita que se llama John Mico, que está rompiendo súper duro, que las mujeres se están quedando con todo, y hay que tener cuidado con las mujeres, porque las mujeres están dando duro, representando como son. No, si así lo vemos, incluso con Chesca, que está rompiéndola. Sí, súper duro. O sea, de verdad, es increíble, y gracias por ese apoyo al Girl Tower. Cuéntanos, ¿cuáles son algunas colaboraciones con las que sueñas? Pues, yo, como siempre digo en todas las entrevistas, soy abierto a todas, para mí no seré un sueño grabar con todo, con todo, con Karol G, con la Moni, con Anuel, con todo, porque ellos me sirvieron de inspiración. Todo, en verdad, sea de cualquier género, va a ser un sueño para mí. Pero, lo dije en una entrevista el otro día, me gustaría colaborar mucho con Drake, porque siento que Drake me, yo no sé mucho inglés, pero me influenció mucho en flow, su flow, su ritmo, lo que trajo cuando llegó. Pero, que en verdad, en verdad, me gustaría hacer un tema con Drake algún día, y sé que con el favor de Dios va a pasar. Amén, y visualízalo, decrétalo, porque va a pasar. ¿Qué es algo que quisieras que las personas supieran más de ti? Así como un nuevo artista que va en el Rise. Pues, algo que la gente quisiera que sabiera de mí no sabe, es que, bueno, lo pueden saber, pero no saben mucho, es que yo bailo, en verdad. A mí me gusta bailar mucho, y como he dicho por ahí, en el género hay muchos que bailan, pero ahora mismo el que está bailando ahora mismo es Raúl, Raúl Alejandro está haciendo mucho ese flow. So, quisiera traerle un poco a mis videos y en mi show, un poco de baile. Siento que a la gente le gusta eso, a la Chori, a todo el mundo le gusta eso. El baile es muy importante, es algo que mucha gente sabe de mí, que yo bailo y que juego soccer, y mucha gente tampoco lo sabe. Guau, muchísimas gracias por ese dato, porque eso también trae como una escena a la hora de presentarte y cantar tus temas. ¿Dónde te visualizas profesionalmente en un año? ¿Y qué podemos esperar de ti en lo que resta del 2022? Me visualizo rompiendo en Puerto Rico, y si se puede, en el mundo. Me visualizo dándole muchas cosas diferentes al género. No me visualizo como el mejor, como el más pegado. Me visualizo haciendo mi trabajo, respetando a todo el mundo, haciendo featuring con todo el mundo. Y eso es lo que yo quisiera en un año. Quisiera que la gente me conociera más, que conociera mi talento. Y siento que vamos a trabajar para eso, y eso va a pasar, en el nombre de Dios. Amén, qué palabras tan lindas. Muchísimas gracias, John Blake. Ha sido increíble, y sabemos de que la vas a romper, o sea, mundialmente. Sí, así que si nos puedes dar un saludo a los amigos de Espacio. Un saludito a los amigos de Espacio, de parte de André y Chary. Que vayan a escuchar Toxic. Hasta más, tío.